Ven, vive la magia en Salvatierra Feria La Candelaria 2018 Del 26 de enero al 4 de febrero en el Teatro del Pueblo Este viernes llega para aprender con sus éxitos tus emociones De lo bueno, lo mejor Anda, tierra sagrada Levante la mano con un choc, todos en el antro con un choc Anda, tierra sagrada Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo Anda, tierra sagrada Me gusta y me encanta ver que ser el alta Que ser el barato, el norteño y la banda Me gusta ver tu carita dormidora Diciendo te quiero, te quiero, te quiero Me gusta el completo de fiesta calesa Tú eres hermosa por naturaleza Y cuando te digo me voy y me vengo No te compliques Todo es literal Me encanta que pida la banda Y que me debe su sabor A bucanas que me intranquilice Su falda cortita y su escote Me incita a besar su boquita Y mis manos perder Dentro de su sostén Sábado 27 de enero Acárrense porque llega La fortaleza norteña Cardenales de Nuevo León Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Los cardenales de Nuevo León Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaba De mí porque le hablaba a la esposa Los cardenales de Nuevo León En mi cólpice La socia de mis sueños Y no estás soñando Explota de ambiente Esto fue en la ronda Esto si yo ya sabía Que todo esto pasaría Me relieva la tristeza Es gracia que no me pesa Que no me lo haces Entrada general 50 pesitos Con tu boleto de entrada Disfruta de todos los juegos mecánicos Las veces que quieras Y funciones de circo Completamente gratis Serie La Candelaria 2018 En Vive la Magia en Salvatierra No te lo puedes perder